de los remedios, de los dolores, que bonito, que bonito vamos, 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 vamos y de Alberto y Soledad en los nuevos recuerdos y son las tradiciones y costumbres y son los colores y son los colores y vamos por las decisiones eso es Y ya parece que estoy en el pie de cerro Y ya parece que estoy en el pie de cerro Y ya parece que estoy en el pie de cerro Y ya parece que estoy en el pie de cerro Y ya parece que estoy en el pie de cerro